¡Suscríbete al canal! Si no es parte del fandom de Sonic que le hizo, o siquiera un fanático del hentai, tú hayas escuchado de este juego, y no debería sorprender tanto la cosa, aparte de que es un juego ya viejo que lleva más de 10 años en desarrollo, también se trata de un juego que ha llegado a ganar mucha atención debido a la incompetencia de Youtube por detectar o borrar los múltiples gameplays de este que hay en la página, aun cuando estos muestran contenido muy gráfico y erótico sin ningún intento de censura. Pero en fin, debido a que existen las excepciones y no quiero dejar a nadie con la duda, de todas formas iré y daré una mini presentación sobre este, Project X, Love Potion Disaster, o en español, Proyecto X, Desastre de la Poción del Amor. Es un fan game basado en el universo de Sonic, que al mismo tiempo, resulta ser un videojuego hentai o pornográfico, este fue hecho por Z-Team y surgió el 20 de noviembre del año 2009, es un juego de acción del género Vitamob. Pero de nuevo, con un giro erótico, la trama es simple, esta toma lugar en un día normal en el universo de Sonic, y por esto me refiero, a un día más donde el Dr. Eggman decide intentar conquistar el mundo con sus máquinas. Por otro lado, sus planes terminan siendo arruinados, no por los típicos héroes de siempre, sino por un accidente. Y es que por lo que parece, ese mismo día unas dos científicas llamadas Pili y Millie que se encontraban cerca de la ciudad donde estaba tomando lugar la batalla, estaban trabajando en una super poción de amor, pero como lo dije antes, ocurre un accidente, y este termina siendo de tan enorme magnitud que la poción no solo logra hacer que se despierten emociones más fuertes que el amor, Pero también, se termina propagando el gas de esta por todo el mundo, haciendo que cada individuo, ya sea hombre o mujer, pierdan el control de sí mismos y se comporten como animales en celo, aquí el papel de los héroes de la historia pasa de ser una típica historia de derrotar a Eggman para salvar el mundo, a una historia de viajar por el mundo con el fin de encontrar una solución a este extraño y muy lujurioso problema. Pero la cosa no será nada fácil, ya que nuestro camino estará plagado de enemigos de todos los géneros, especies y tamaños, los cuales nos intentarán seducir, o hasta violar. En este título, Sonic, el famoso erizo super rápido no es el protagonista, nada que ver, aquí las protagonistas son algunas de las chicas más famosas de la franquicia, como por ejemplo, Ami Rose, Rogue, Vainilla, etc. También tenemos a Tails, siendo el zorro el único personaje jugable de género masculino del juego, sobre el gameplay, la mayoría del tiempo nos la pasaremos peleando contra enemigos a puño limpio, pero el juego también llega a contar con otras clases de secciones más movidas. En sí, este juego podría catalogarse como un juego del subgénero, Diffid Hentai, esto se debe a que la acción, o al menos la de carácter sexual, no se nos da fácilmente por vencer y jugar bien, o no del todo, para poder ver el contenido sexual, nos tenemos que dejar atrapar o derrotar por los enemigos. Para algunos esto sonará como algo raro, pero esta es una clase de temática que llega a ser usada en varios videojuegos hentai de este estilo, de hecho, ya lo habíamos visto en Harem Trigger, un juego de disparos que llegué a reseñar en el pasado, es un subgénero algo inusual, pero no niego que si le puedo llegar a encontrar el atractivo, hablando del contenido hentai de manera más directa, este es uno de esos puntos por los que el juego ha llegado a ganar cierto grado de infamia, y no se debe solo a las típicas críticas hechas por niños sensibles, es un juego que no llega a ser muy bien aceptado por todo el mundo, debido a que posee una amplia y algo curiosa selección de contenido erótico para ofrecer. El juego no posee contenido oscuro y sangriento o hasta necesariamente asqueroso en plan riona, guro o pañales, pero si posee cantidad considerada de contenido ciertamente fetichista que llega a ir desde cosas semicomunes y fáciles de aceptar y ignorar, hasta fetiches algo específicos y inusuales que rara vez llegan a ser del agrado de muchas personas. Más allá del sexo heterosexual también hay yurio relaciones lésbicas, hay ya hoyo contenido homosexual, al menos si te pones a jugar con tails, hay contenido futanari, zoofilia, en su gran mayoría, con animales grandes como lo son caballos o dinosaurios, hay contenido de inflación y expansión debido a cantidades enormes de esperma, algo que hay que esperarse tomando en cuenta la clase de enemigos que mencioné con anterioridad, hay varias escenas de tentáculos, también tenemos escenas eróticas de gender vender, o sea, momentos donde las personajes femeninas cambian a sexo masculino o viceversa, hay contenido de penetración tipo alte white rug, hay al menos dos escenas que creo que podrían ser levemente catalogadas como contenido de oboposición y bore. Por último, también hay una jefe cuyo movimiento especial se basa en meterse en nuestro personaje para embarasarlo, y dicha escena, finaliza con birting, que es el fetiche, donde se da a luz, también hay otras prácticas muy extrañas que ni siquiera estoy seguro que cuenten como fetiches verdaderos, yo me considero una persona abierta en cuanto a contenido erótico se refiere, pero debo admitir que este juego si llega a poseer una que otra cosa que no llega a ser de mi agrado, como sea, pese a esto, también admito que cada cierta cantidad larga de tiempo me llegan a dar ganas de descargarlo para ver que nuevo contenido llegaron a poner en él, y es que si bien, no recuerdo con claridad la calidad del gameplay ofrecida por el juego, si puedo llegar a decir con completa seguridad que estéticamente, el juego está muy bien hecho, aún si no eres una persona pervertida o muy abierta a fetiches, debes admitir que los sprites presentes en el juego son de gran calidad, mientras que las animaciones llegan a ser algo fluidas y muy bien detalladas, no lo negaré, Project X es un juego que no he seguido de manera fiel, pero si le he tenido el ojo puesto desde hace varios años, y para que se den una idea y sepan que no estoy bromeando les diré que cuando yo llegue a jugar este juego por primera vez, Zu, la gata, una personaje no perteneciente al mundo de Sonic, sino una chica original perteneciente a uno de los programadores del juego, aún era una personaje jugable, y según lo que he visto, la personaje dejó de serlo a partir de la versión 4.0 o 4.4, la cual salió como en eso del 2014, aún no le he hecho una reseña a este juego, pero puede que un día si este es finalmente terminado, le llegue a hacer un video, ya que hasta cierto punto, este es un juego que se la merece, pero bueno, dejemos de lado Project X por un momento, y es que este juego, no es la principal razón por la que nos reunimos ahora, y es que si, me gusta hablar de juegos hentai, pero los que llevan mucho tiempo en el canal, saben que también me gusta hablar de plagios y copias piratas de videojuegos, y cuando me di cuenta que podría llegar a tratar ambos temas en un solo video, no me pude llegar a aguantar las ganas, y es que aunque suene difícil de creer, existe una copia descarada de Project X, la cual hay que ver para creer, señoras y señores, les presento, a Achon in Moscú, o en español, Acción en Moscú. No se sabe con exactitud cuando fue que comenzó esta problemática, pero por lo que parece, fue a partir del 31 de mayo del 2016, o sea, como hace más de 5 años atrás, que Z, la creadora principal encargada detrás de Proyecto X, llegó a mostrar algo de hartazgo, debido a que para aquel momento, la situación ya se había llegado, a tornar en algo semiestresante, si incapaz de ser ignorado, ese mismo lunes, Z se vio en la necesidad de crear una publicación en su perfil de Furafinity, para informar que desde hace cerca de un año, ella y su grupo de desarrolladores se las han visto con múltiples casos de personas, que han modificado o robado contenido del juego sin permiso alguno, y aunque muchos de estos nunca llegaron a ser tan molestos para ella y su equipo, para aquel tiempo terminó surgiendo alguien que fue la excepción a la regla, este usuario problemático llegó a ir con cantidades exageradas de nombres diferentes, pero por lo que parece, este iba la mayoría del tiempo, bajo el nombre de Sonic 696, al menos en el pasado, ya que ahora parece que se le conoce bajo el nombre de King Candy, pero en fin, este usuario y posible intento de troll proveniente de Rusia, intentó hacerse fama con la imagen de Proyecto X, después de que este logró hacerse con una versión hackeada del juego, no se si el mismo llegó a hackear el juego por su cuenta o consigió el juego así en otro lado, yo digo que podría ser el segundo caso, no solo porque dudo que este usuario, tenga la suficiente capacidad o cerebro para saber como hackear un videojuego, sino porque además, se sabe que antes de la llegada de este sujeto, ya habían llegado a haber múltiples polémicas, debido al hecho de que algunos usuarios, lograban romper el código de seguridad de encriptización que protegía el contenido, y como si fuera poco, dichas versiones se estaban compartiendo sin permiso alguno en foros o páginas de juegos para adultos, sea cual sea la explicación, el caso es que este tal Sonic llegó a tomar control de una versión hackeada del juego, y empezó a modificarla para después ir y publicarla, pero no como una versión alternativa del juego original, sino como la única disque versión definitiva y real de dicho título, al que él llamó, Action in Moscú, o al menos ese fue uno de los nombres más populares, ya que de la misma forma que el usuario llegó a llamarse de múltiples maneras, él también llegó a ponerle varios nombres diferentes a su burdo intento de copia pirata de videojuego, según él, el nombre anteriormente mencionado es solo como se le conoce al juego en Japón, pero en otras partes del mundo, este es conocido bajo el nombre de, Metro Active X, Operation Moscú, y hasta incluso, Street Software, parece que este chico ruso es una persona muy indecisa, pero bueno, eso tal vez no es lo peor de su persona, lo peor sobre él vendría a ser su ineptitud y incompetencia, ya que al final, la modificación del juego que él llegó a publicar mencionando que era la versión original del título, es una estafa, pero una muy ridículamente obvia y floja, ustedes que ya llevan tiempo en mi canal, saben como es que yo catalogo de patéticos a los piratas de videojuegos chinos, debido a que para intentar estafar a las personas, lo único que muchos de estos se dedican a hacer es ponerle encima la cara de Mario Bros a un personaje cualquiera de otro videojuego, esto yo lo catalogo como una práctica muy ridícula, estúpida y hasta penosa, no solo porque se intenta vender un juego falso a una persona, cosa que ya te convierte en un timador sin vergüenza alguna, sino porque se intenta hacer, de manera muy perezosa, no es secreto que para mi, gran mayoría de los piratas chinos que se hacen llamar disque programadores de videojuegos, no son nada más que holgazanes, que representan lo más bajo de la industria de los videojuegos, pero déjenme decirles algo, pese a esto, no puedo evitar pensar que los piratas que crearon Mario 5, 6, 7 o cualquiera otra de esas falsas secuelas chinas de Mario, son mejores programadores y más dedicados a su trabajo, que este tal Sonics, porque lo digo, simple, porque subversión de Proyecto X, es poco o hasta nada de diferente de la versión real del juego, hablo en serio, Axon in Moscú es la representación más literal y real de aquel meme de la tarea copiada, no solo no hay intento de querer ver el juego como algo verdaderamente diferente, sino que tampoco hay esfuerzo alguno en querer ocultar el robo que se hizo, digo, estéticamente, este no agregó o puso nuevos sprites al juego, claro que no, lo único que él hizo, fue cambiar algunas imágenes de la introducción del juego por otras pantallas basadas mayormente en imágenes de puros textos sobre fondo negro, que están hechas para contar la nueva historia con la que este sujeto salió, que por cierto, no es la gran cosa, es una mini historia genérica sobre nosotros siendo una agente especial o algo así que es llamada para detener a un tal Dr. Proton, quien está soltando una nube tóxica de color verde que hace que las personas se maten o violen las unas a las otras, de ahí en más, no hay ni un solo gráfico nuevo o sprite cambiado siquiera de color, el sujeto ni siquiera se molestó en quitar a Z, la equidna y personaje jugable original perteneciente a la creadora principal del juego, el juego se ve casi completamente igual, ¿pero se escucha igual? Curiosamente no, pero esto tampoco es una buena noticia, y es que el sujeto quitó los sonidos y las canciones pertenecientes a juegos de Sonic, por temas y efectos especiales de varios otros videojuegos como lo son Metal Slug, Mega Man, etc., todo esto generando una combinación que aunque sonaría bien para retrojugadores, al final termina siendo muy extraña y caótica, de nuevo, se están mezclando tonadas de juegos de 8 bits, con efectos de títulos noventeros de arcade, todo esto al final termina generando una atmósfera de pura inconsistencia, pero bueno, tal vez lo peor del caso, es el tema de la repartición de efectos de sonido, y es que por lo que parece, estos los dio a los personajes y enemigos al azar, parece que no le importó en lo más mínimo, después de todo, no entiendo por qué se escucha una trompeta cuando hacemos ataques eléctricos, por qué los robots gritan como humanos, y desde luego, por qué es que en algunas ocasiones Z termina teniendo múltiples voces, algunas de estas, siendo hasta masculinas, tan solo escuchen... Más que una versión alternativa, Axon in Moscú es más como un Project X, pero con un parche de efectos de sonido retro, si se lo preguntan, en gameplay no hay diferencias significativas, lo único que he visto es que por lo que parece, él se las arreglo para hacer que las animaciones de contenido sexual quedarán semigloqueadas, censurando el juego, pero solo de manera parcial, aún hay desnudes, pero los enemigos rara vez tienen la oportunidad de violarnos, y cuando lo intentan hacer, la animación se cancela o algo así, por otro lado, aún se encuentran presentes las animaciones en los escenarios, donde hay personajes de fondo teniendo relaciones, así que sí, el juego aún sigue siendo para adultos, pero en fin, el caso, es que Sonics, no puso nada de empeño en su intento de estafa, pero curiosamente, esto no lo detuvo de fungir como una constante molestia para el equipo Z al auto, proclamarse el creador original del juego, todo lo contrario, todo el empeño que no puso en modificar la imagen del juego, si la puso en querer publicitar su juego como real, ¿se acuerdan que antes dije que Sonics se había hecho famoso con múltiples nombres? Esto lo digo porque el usuario se llegó a crear cantidad exageradas de cuentas en diferentes páginas de internet, no sólo para tosar a los programadores originales, sino para compartir y hacer publicidad a su copia pirata de juego, aparte de esto, se sabe que el sujeto subió múltiples gameplays a YouTube, algunos vídeos sobre la supuesta banda sonora del juego, la cual obviamente se basa en canciones que él no hizo, creo y publico imágenes falsas publicitarias en Deviantart, modifico la wiki rusa del juego con su propia información, creo una reseña falsa en ruso sobre su propio disque juego donde explica el proceso de creación de este, y hasta incluso, se las arreglo para crear un artículo falso en Codex Gamicus, una wiki y foro que busca servir como archivero o recabador de información de videojuegos, en dicho artículo, él llegó a mencionar que por lo que parece, Axon in Moscú o Proyecto X llegó a ser creado, no por el equipo Z o siquiera SEGA, sino por Metro, una compañía y subdivisión falsa perteneciente a Namco Bandai, pero esperen, esto es nada, por lo que parece, según él, su juego, llegó a salir en el 2009 no sólo para Windows, sino también para PlayStation 2, en el 2004 para Arcades, y aunque suene difícil de creer, también para computadora ZX Spectrum en 1992, una consola, que sólo puede soportar gráficos en 8 bits, anteriormente dije que este chico ruso llegó a poner mucho empeño a la hora de querer publicitarse como el creador original del juego, pero esto sólo lo dije en base a su insistencia, y es que no es necesario analizar mucho las cosas que éste dice, para saber por qué es que Z llegó a creer en su momento que este chico podía llegar a tener alguna clase de retraso o enfermedad mental verdadera, y le entiendo, una cosa es ser un bromista, otra cosa es ser un troll, y otra cosa es ser la villa que se niega a morir, en épocas modernas, como lo dije antes, Sonic se llegó a cambiar el nombre, y se ha llegado a dedicar al tema de creación de gameplays, pero tampoco necesariamente podría decir que el cambio, no hemos tenido nuevas versiones o noticias referentes a Axon in Moscú en más de 9 meses, pero esto tal vez se deba al hecho de que el sujeto está esperando a que salga una nueva versión del juego original para disque modificarla, normalmente yo no pido que se ataque a creadores de contenido o programadores, pero en esta ocasión, haré una excepción, y es que si ustedes se terminan encontrando con un video, una publicación o un artículo en cualquier página o foro que haga referencia a este juego, no a Proyecto X, sino a cualquier plagio ridículo de Sonic en Moscú o sepa que tontería, les pido por favor, que denuncien el contenido y las farsas de este sujeto, una cosa es hacer fanart o tributo de algo sin permiso, pero otra muy diferente es robar fanart y tener el descaro de patrocinarlo como tuyo, no me importa si este sujeto lo hizo solo por hacerse el gracioso, el sepaso de la raya cuando este empezó a afectar y perjudicar al grupo a cargo del juego y a su comunidad, ya que sonara difícil de creer, pero la insistencia de este sujeto fue tal, que el foro oficial de Proyecto X llegó a dejar de admitir registraciones por un tiempo por su culpa, si, así de ridícula fue la cosa, pero bueno, eso es todo de lo que quería hablar en este video, no le daré una calificación ya que esta modificación apenas, es muy diferente del juego Genta y original, y la calificación que le doy a Proyecto X será algo, que daré cuando me den ganas de hacer un video sobre el videojuego en si, pero en fin, aun si esta no fue una crítica, espero que les haya gustado el video, si ese fue el caso, me gustaría que dejaran su like, comentaran lo que opinan, y se suscribieran para ver más, espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, mi nombre es Don Quay, a vigilante, time for up the ante, cause understand you can't kill what you can't see, and if you come a full force, realizes what you can be, is in a body bag, if you plot against me, roll over, look, it's like I told you, you'll play that coin against me, and now it's game over, straight up, you made me answer the call, and saw that you made a mistake, when I edit this braw,